Y tras la propuesta del alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, de crear una universidad virtual con los recursos que se obtengan de la fusión de UNE-Milicom, surgen inquietudes sobre la viabilidad legal de la iniciativa. Según la concejal Aura Marleni Arcila, ponente del proyecto de la fusión de UNE, el billón de pesos que llegará a las arcas de la ciudad puede considerarse una adición presupuestal. Resulta que esta figura le daría al alcalde la facultad de proponer un proyecto de acuerdo para encauzar la inversión de dichos recursos. Sin embargo, tendría que pasar por el examen de la plenaria del consejo antes de determinarse si se pueden invertir en una universidad o en otra iniciativa. Para mejorar las oportunidades de acceso a la educación superior, el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, propuso la creación de una universidad virtual. El objetivo es que le sirva a los estudiantes de la región, pero también a los de Córdoba y Chocó. La iniciativa es que la universidad se accede con los recursos provenientes de la fusión de UNE con Milicom, lo que tendría que ser analizado por el consejo de la ciudad. Cuando se estuvo discutiendo los recursos que surgirían con ocasión de la autorización al alcalde para la fusión, siempre quedó claro que esa adición presupuestal, las prioridades las fijaría el alcalde porque es legal y tendrían que ser presentadas al consejo mediante un proyecto de acuerdo de adición presupuestal. Ese es el trámite legal, es un proyecto de acuerdo como si fuera un presupuesto para cada año, pues por la magnitud, un billón de pesos. Como esta fusión no se planteó dentro del presupuesto municipal, los recursos entrarían como una adición presupuestal. Indudablemente se puede porque se trata de recursos nuevos que no están considerados en el plan financiero que respalda el plan de desarrollo inicial presentado por el alcalde para los cuatro años. Y la iniciativa legal en materia presupuestal la tiene el ejecutivo, o sea el alcalde. Aunque la concejala califica la propuesta como jurídicamente viable, advierte que es necesario que la propuesta cumpla primero con los trámites de ley.